Os traigo a primera hora de la mañana una gran exclusiva. José María, el hijo de Carmen Borrego. Cambia de opinión, te voy a contar. Esta nueva bomba, vas a quedarte con la boca abierta. Te lo cuento, ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Martes, día 24 de septiembre. 24 de septiembre. Este día lo va a recordar Carmen Borrego durante mucho tiempo. Os voy a contar en exclusiva el cambio de opinión. El cambio radical que el hijo de Carmen Borrego quiere que pase en estos próximos días. Sí, de verdad, esto es una bomba, pero una bomba, bomba, bomba. Os lo voy a contar con todo lujo de detalles. Tenemos toda la información, pero antes dejadme que os dé un consejo. Si no estáis suscritos a este canal, de verdad, no sé qué estáis esperando. Suscribiros, que es totalmente gratuito. Recuerda, es facilísimo, pestañita de suscribirte. Te suscribes. Seguidamente le das un buen like para posicionar este vídeo. Y también de camino, oye, reconocen mi trabajo. Ya por último le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar. De cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Vas a estar informado de todo. Y después, una cosa importantísima también, compartir los vídeos. Compartir lo que es gratis también con tu primo, con tu prima, con tu cuñado, con tu amiga. Comparte. Y así ayudas también muchísimo al canal. Bueno, vamos a entrar de lleno. Hoy, a primera hora de la mañana, ya empezamos con exclusivas. No quiero ya ni pensar cómo podemos terminar el día. Porque, claro, a esta hora ya, un bombazo de este calibre, cuidado. Bueno, todos sabéis que José María, el hijo de Carmen Borrego, se sentó la semana pasada. Que nosotros ya lo adelantamos en exclusiva, en este canal, que iba al programa de viernes. Y, bueno, no se sentó en el plató. Lo primero es lo que hace normalmente el programa de viernes. Es una entrevista grabada en un plató, aparte. Y, hombre, los que vimos esa entrevista, pues todos hemos dicho lo mismo. Oye, qué suave, ¿no? Esta José María. Para todo lo que ha dicho él normalmente en la revista, cuando ha hablado y tal, lo vemos como muy, muy sin querer, a ver, abrir ningún melón nuevo, sin querer dañar mucho a su madre. Sí, dice cosas, pero bueno, tampoco son cosas tan graves, tanto es así que todo el mundo dice, bueno, es que tampoco, a ver, este chico se puede arreglar en cualquier momento con su madre, porque tampoco es tan grave todo. Bueno, pues, cuidado con el efecto boomerang, efecto boomerang de Carmen Borrego y Terelu Campos y su prima, sí, y su prima, la hija de Terelu. Porque José María está cabreadísimo con las tres. Pero cuando digo cabreado es cabreado, con Alejandra su prima por un lado, pero con su tía Terelu por otro y con su madre muy cabreada. ¿Por qué? Pues porque él ha querido salir en televisión para ganar un dinero, eso dice él, eh, a su círculo más cercano, sin querer hacer sangre. Pero ha visto que él no ha querido hacer sangre, pero que ellas, hacia él, sí están haciendo sangre. Entonces, está muy cabreado. Y ha tomado una determinación. Se lo dio a, vamos, se lo dijo a su equipo de representantes. Quiere cambiar de opinión y quiere atacar. Cuidado con esto porque, mirad, hay dos o tres preguntas que le hacen en el programa de viernes, que son dos o tres preguntas que él contesta muy suavemente. Como por ejemplo, oye, cuando la separación de tu madre con tu padre, yo es que no me acuerdo, yo era muy chico, tal. Ahí está mintiendo José María. Eso es mentira. Él se acuerda de muchísimas cosas. Tanto es así que ese es el comienzo de la mala relación de Carmen Borrego con su hijo. Ese es el comienzo. Pero él no quiso entrar ahí porque sabe que ese tema es brutal para su madre. Brutal para su madre. Ahí estamos hablando de cosas muy, muy, muy complicadas para Carmen Borrego. Tener que dar explicaciones de lo que pasó ahí. Pues José María, después de ver y de escuchar cómo le están atacando a él, tanto su tía como su madre como su prima, se está pensando cambiar de opinión. Yo solamente digo una cosa. Os lo dije hace cuestión de dos meses. Si José María cuenta los años de la separación de su madre con su padre, Cano en Borrego se tiene que ir de España. Pero no porque sea una cosa que sea inviable. No, es por cómo son ellas. Porque no han vendido una cosa que no es. Yo solamente os digo eso. Si José María al final entra al fondo y pone encima de la mesa todo lo que pasó en aquella época, cuidado con lo que puede pasar. Yo no quiero ni pensarlo. Pero cuidado con lo que puede pasar. Yo por eso os digo que con José María creo que se están equivocando. Se están equivocando. Yo creo que Carmen Borrego y sobre todo Terelu y Alejandra no están midiendo muy bien. Porque ellas están como muy atacándole. Muy, esto no se hace, esto está. No, si no se hace, eso ya lo sabemos. Pero es que él no ha contado nada. Es que no ha contado nada. Todavía no ha hecho sangre. Por lo menos en la entrevista televisiva. Yo no digo en la entrevista de papel. En la entrevista de la revista sí es verdad que hizo mucha más sangre. Pero en la entrevista que vimos el otro día de viernes, él no hace nada de sangre. Él está llevándoselo pero sin querer hacer sangre. Pero claro, ha visto que él va en plan tranquilo para llevárselo solamente, sin querer hacer mucho daño. Y está viendo que por el otro lado, en frente, están pan, 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 sin dejarles respirar. Por eso os digo que a ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa. La cosa no está fácil. Y como al final José María confirme varios puntos, está perdida. Carmen Borrego está perdida. Esto es una información que está súper confirmada. Ayer se lo hizo saber a su equipo de representación, a representante. Ahora, que el viernes lo haga o que lo deje para una nueva entrega, eso será otra cuestión. Porque yo creo, creo, y esto digo creo, el representante le habrá dicho, bueno, tú déjalo, esto ya lo tenemos firmado, vamos a hacer esto y dentro de un mes o de mes y medio le decimos, oye, que ahora voy a contar esto. Y tenemos otro plato y tenemos otra pasta, que es lo que yo creo que va a pasar. Lo que yo creo, pero oye, es que nunca se sabe. Yo os digo lo que ha pasado, lo que pasó ayer. Ahora, lo que vaya a pasar el viernes vamos a ver. Pero que José María está hasta aquí y que quiere cambiar de opinión y que quiere empezar a atacar, eso es la bomba de las bombas, de verdad. Y eso está súper confirmado. ¿Qué os parece? ¿Creéis que José María va a cambiar de opinión? ¿Creéis que va a atacar a su madre, a su tía, a su prima? Contármelo aquí abajo, en la caja de comentarios. Y nosotros, como siempre, quieran o no quieran, seguiremos informando. Que paséis un feliz martes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias. Gracias.